La Orquesta Sinfónica y el Coro Esperanza Azteca Progreso cayeron de pie ante el público yucateco. Luego de casi dos años de intenso trabajo, los 215 jóvenes que conforman estas agrupaciones dieron una cátedra de talento en la Meca de la Cultura de Yucatán, el Teatro José Peón Contreras. Con la Orquesta Esperanza Azteca Progreso llegamos ya a 70 orquestas en todo el país, 14 mil niñas, niños y jóvenes y nos da muchísimo gusto porque estamos plantando una semilla que sabemos va a crecer en un frondosísimo árbol. Quiero reconocer esa gran visión que Fundación Azteca ha tenido de impulsar un proyecto no sólo de este tipo, sino de esta magnitud. Un proyecto que hoy está sembrando bienestar, pensando y apostando en el futuro de México. Los integrantes de la orquesta, el coro, los maestros, los benefactores y todos aquellos responsables de hacer posible este sueño recibieron la medalla Fundadores, que los reconoce como iniciadores de este gran proyecto musical. Luego llegó el momento más esperado de la noche. Con gran talento, pasión y una entrega excepcional, los niños y jóvenes músicos encantaron al público yucateco con piezas como el Caminante del Mayab. Y para cerrar con broche de oro, el Rebozo de Santa María. Impresionante, o sea, los niños realmente nos robaron el corazón con una gran calidad musical y además demostrando enormes valores que queremos que así sea toda la juventud yucateca. Junto con el señor gobernador vamos a impulsar más orquestas porque esto no debe ser excepcional. El hecho de que un niño sepa tocar un instrumento sinfónico debe ser común, es lo que tenemos que provocar en México. Es verdaderamente gratificante no solo ver a los niños, sino saber que detrás de cada uno de ellos hay una historia personal, una historia familiar de esfuerzo y sobre todo que esta su participación en la orquesta sinfónica y en el coro, pues no solo se está permitiendo desarrollar un talento musical, formar parte de un proyecto, un gran proyecto artístico. Este coro Esperanza Azteca sembraron una semilla que seguramente crecerá en todo el estado, formando a decenas de niños y jóvenes en el ambiente musical.